... Angie, ¿desfilas hoy? Sí, madre mía, bueno, el año pasado ya desfilé y como fue en tono amigos nos lo pasábamos muy bien, pues otra vez repito Es que es polisacética donde las haya, es que no te pierdes una No, lo de modelo mejor no No, pero hoy es como como Nere quiere amigos y su gente, pues claro por supuesto estamos aquí para apoyarla y apoyar su firma y es muy difícil levantar algo ahora en estos tiempos, entonces hay que apoyarla y yo creo que se lo merece Hacerlo entre amigos, desde luego, bueno, menuda camiseta atrevida y el diseño que traes, ¿no? Es que me la ha dicho, me la ha enseñado y me dice me dio una como muy sencillita, con su perrito y al final me ha dicho, venga, esta ¿Y tú te atreves con todo? Bueno, no te creas, luego me rajo seguro que mi madre me va a decir algo por esto Te hemos visto en el photocall diciendo ¡Ay! A ver, a ver, vamos a poner cara de sorprendida Estuvimos posando con mi chico al lado y digo, madre mía, esta frase Declaración de intenciones total Un poco, pero bueno estamos en unos tiempos modernos no pasa nada Y si tuvieras que ponerte una frase, ¿cuál pondrías? Pues mira, yo creo que pondría tú creas tu propio destino Me gusta esa frase, siempre me ha gustado No sé Pues Nerea, apúntala y para el próximo desfile Si hace algo con amigos, quién sabe, a lo mejor pero no se lo hemos dicho Hoy estamos en el proyecto de Nerea pero tú, ¿y dónde te tenemos? Pues ahora mismo estoy en La Llamada que es un musical que es en el Teatro Lara, aquí en Madrid de Javier Cabo y Javier Ambrosi que es increíble, de verdad yo soy muy fan y llevo solamente un mes ellos llevan dos años y me han dejado entrar en esa familia y estoy feliz es tan divertido en el Teatro Lara, lo podéis ver los viernes, sábados y domingos Pues así nos gusta verte feliz y a disfrutar del desfile y a desfilar muy bien A ver qué tal Gracias